Buenos días, hoy vamos a visitar unos cuantos monumentos que hay por la ciudad antigua de Hoiang, hay un montón de hecho se tiene que comprar un ticket combinado de cinco monumentos y esto es la sala de asamblea cantonesa se construye en 1786 en esta época pues Vietnam tiene su autonomía propia pero que recordemos que realmente no es planificado como un estado como tal hay reinos entonces aunque los chinos ya han sido expulsados no deja de haber comunidades esto particular lo construyeron los cantoneses y también se conoce con el nombre de kwan kong ya que era ya que se utilizó como lugar de veneración de este guerrero tiene una carga pues muy 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 china es muy diferente de los templos que hasta ahora hemos visto en incienso que hay aquí lo impregna todo la verdad es que es un aroma agradable y todo tiene mucho colorido mucha presencia del color rojo y del dorado hay cantidad de trabajo escultórico hecho en madera y bueno suponemos que esto era pues el lugar de reunión de los cantoneses que había aquí el casco antiguo de joyán es patrimonio de la humanidad y entre otras cosas lo es porque conserva casas tradicionales como en la que estamos ahora ésta se construye a lo largo de los siglos 18 y 19 corresponde a la familia tanqui y el nombre significa casa del comercio esto era la familia que sé que su función era comerciar con barcos en ese momento pues esto era un puerto importante y tuvo y fue una familia que prosperó bastante de hecho sus siete generaciones han permitido conservar esta casa en este buen estado a pesar de que a lo largo del tiempo han habido varias inundaciones se ven las marcas muy bien aquí en una pared la que más pues puede a una altura de tres metros la diferencia que tiene sobre todo es china y japonesa se observa en las paredes y en los techos aquí todavía vive la familia en la planta de arriba la cual no se puede visitar es una área privada pensar que nuevamente todo esto se construye en madera por lo tanto casas antiguas no vamos a ver muchas pero aquí si el joya así por lo tanto si llevamos un monumento nacional importante para tener en cuenta y yo pues estoy muy contento y así os lo enseño segunda casa tradicional joyanesa como se diga este corresponde a un comerciante chino es de las más antiguas de hecho es del siglo 17 está bastante bien conservada a pesar también de las inundaciones aquí son seis generaciones me parecen pocas y bueno entonces esta vemos que no es tan lujosa como la anterior pero es más antigua y también me hace la pena la estructura es parecida no tiene este patio interior toda una entrada con las dependencias públicas y tal y pero ya hacia adentro serían las habitaciones y arriba las dos casas comunican dos calles y que salida al río que es lo importante es un reflejo de la época de prosperidad de esta ciudad en el coi llán hay también museo se puede visitar los cuantos el que vamos a ver solamente es este que es el museo de la cerámica comercial el punto fuerte del comercio de joyán fue su cerámica tanto como cerámica de vasijas para casas como ánforas etcétera la mayoría de las piezas corresponde a la época de esplendor de joyán del puerto de joyán que siglos 16 hasta 19 sobre todo el 17 hay un montón de piezas se puede observar en un mapa muy bien pues donde se han encontrado fragmentos y la zona de comercio de ellos pues como puedes imaginar son las posibilidades desde japón o indonesia y hasta la india también comerciaron por áfrica incluso también se ha encontrado algo en oporto de ahí vale pues que en esa época de esplendor pues están las casas tradicionales que hemos visto y este museo pues viene a recordar esa época dorada de lo que fue joyán ahora mismo vale este puerto no es importante con el tiempo no ya en el siglo 20 lo que el comercio se ha derivado sobre todo al puerto de ho chi minh al puerto de lanán que sea en el centro y al norte pues joyán jalón y y y y y y y ¡Gracias! 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 Có chuyện không? Có Dùng sao anh chỉ đưa tiền Nhanh làm chỗ nó Dùng đồng tổ Dùng đồng tổ Tuân ngoại kí cận có chuyện Nhanh làm chỗ Tiệm cho chịu mà hay lòng múa Ta nhớ được Ta nhớ được 3 ngày clochacultur vietnam bienvenidos a vietnam y you are a designer y ok y bueno pues a él resulta que el hotel tiene como un club de playa hola bien 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 y 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 joyan tiene una estupenda gastronomía podría parecer lo contrario ya que es muy turística pero en mi opinión la oferta es variante y y muy buena me fascinó la comida callejera con tanta diversidad cocinada delante tuya o este helado artesanal preparado con mucho énfasis y 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